Hay preocupación en el Guadalajara por tres jugadores que ya acusan cansancio físico. Uno de ellos en el Clásico Nacional Anteamérica solicitó su cambio en el complemento porque ya no podía más debido al trajín que ha tenido en selección mexicana y en Chivas se trata de Alexis Vega. Habla Ricardo Cadena. Ellos vienen con una carga, concretamente Alexis, de muchos minutos, de muchos minutos me parece que es hasta cierto punto ya demasiada carga, demasiada carga de trabajo. No son máquinas, son seres humanos y lo resienten. Y sí me gustaría que en este caso todos lo cuidáramos un poco más. Francamente, él no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y golpes en ambas rodillas y es un tipo que es muy importante para nosotros, que queremos cuidar y que por supuesto nos interesaría mucho que pudiera estar representándonos en el Mundial. Tanto Piojo como Fer es un poquito menos la carga de trabajo en el sentido de que en selección han tenido menos minutos que Alexis y acá con nosotros son jugadores mucho, muy importantes para nosotros. La directiva del Guadalajara ha solicitado a la selección nacional que para los partidos amistosos que están en puerta, en la medida de lo posible no le den minutos a Vega para recuperarlo y no exponerlo a una lesión muscular. De igual manera pusieron al tanto al cuerpo médico del tri sobre los golpes que trae en las rodillas para reforzar que necesita tiempo para recuperarse y esté listo con su equipo para la etapa más importante, la repesca y liguilla en caso de alcanzarla. Alex Ramírez, Azteca Deportes.